La Alcaldía de Medellín hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que este gire los recursos que prometió para ayudar a la financiación del Metrocable de Picacho. Pues hasta el momento los 80 mil millones de pesos no han sido desembolsados pese a que la obra ya está puesta en marcha. El alcalde Federico Gutiérrez indicó que pasa el tiempo y el dinero no llega, teniendo en cuenta que faltan tan solo 5 días para el nuevo gobierno. La carta que yo le he enviado al ministro de Hacienda es recordándole justamente el compromiso del Gobierno Nacional y que estamos esperando todavía los recursos. El mandatario de la ciudad aclaró que la obra continúa con su construcción debido a que los recursos se pagaron con dinero correspondiente a otros proyectos, por lo cual es necesario el desembolso del mismo para continuar con la inversión en los planes faltantes. Gracias.